La acción arranca en Hasta el Fin del Mundo, Sofía sufre un intento de secuestro y sólo la destreza de Salvador al frente del volante pudo salvarla del atentado. La verdad es que hay un realismo bastante fuerte, ¿no? Es increíble que este tipo de cosas sí lleguen a personalmente alcanzarte y atraparte un poco en lo que es la angustia y la desesperación ante una situación como esta que Dios nos guarde el oro, que nos libre de una cosa así. Por lo complicado de la secuencia grabada en el circuito interior de la Ciudad de México, una de las arterias más importantes y transitadas tuvo que realizarse en una jornada dominical. Efectivamente estamos grabando el domingo, el gobierno de la ciudad nos lo pide así para cuestiones técnicas, pues obviamente por la circulación de los automóviles, pero la verdad es que lo disfruto uno tanto que, bueno, ahí vamos en el paquete, no pasa nada. Y al final del camino, pues lo que importa es que quede bien. Yo tengo muchísima ilusión y muchísima esperanza de que sea un proyecto muy exitoso y bueno, pues nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible porque así sea, no importando, bueno, como lo acabas de decir, poder trabajar hasta el domingo que es cuando creemos que tenemos mayores facilidades de poder hacer este tipo de escenas en la ciudad. El llamado fue muy temprano y es que para lograr las escenas, no solo los actores deben prepararse, en este caso el auto donde va la pareja se adapta de manera especial, con la cámara y el equipo que los va tomando, acción clave en la trama, pues a partir de estos acontecimientos cambiará el destino de sus protagonistas. Pues sí, es como lo que hace que Sofía decida confiar en Salvador y ahora sí que fue su Salvador en esa parte de la historia y creo que es lo que la obliga o la hace confiar definitivamente en él. Las emociones apenas comienzan pero seguirán hasta el fin del mundo. Televisa Espectáculos, Moisés Casado.